Doctor Luis Carranza, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Usted tiene la reputación de no vacilar en ir contra corriente cuando haga falta. La última vez que lo he escuchado yo ha sido en el Cade, es decir, hace unos cuatro meses, donde había un cierto clima de optimismo que nos quiso transmitir el ministro de la época, Burneo, y usted intervino con mucho vigor para llamar la atención sobre carencias y sobre una visión insuficiente de las cosas. Hoy está presentando un libro que yo considero una de las grandes contribuciones a la reflexión de fondo sobre la economía peruana, pero también sobre la gestión pública en el Perú y sobre nuestra realidad geográfica, porque el título lo dice todo, Infraestructura para el Desarrollo Regional, Enfoque de Cierre de Brichas y Corredores Económicos Territoriales. Explíqueme, por favor, ¿de dónde nace la iniciativa de este libro? Hacía tiempo que no veía un libro, creo que es en la época de Fernando Belaunde, con más gráficos territorializados, como si usted quisiera que quede clarísimo que los datos que usted da y las propuestas que hace reposan el análisis objetivo y cuantitativo, si es posible, de las cosas. ¿De dónde nace y qué es lo que ha querido hacer con este libro? Mira, la infraestructura es condición necesaria, mas no suficiente para lograr la prosperidad en un país. Nuestro país requiere, dada su geografía, una inversión muy grande en infraestructura. Los Andes y la selva implican grandes desafíos, grandes oportunidades también, pero tenemos que enfrentar estos desafíos. Y siempre, en toda mi trayectoria profesional, el eje de la infraestructura ha estado presente en las propuestas que se han hecho, desde el cambio de la regla fiscal en el gobierno del presidente García hasta la apuesta importante que hizo en CAF en reasignar fondos para apostar por proyectos de infraestructura de integración regional. Y lo que queremos hacer ahora con este libro es visibilizar la necesidad de infraestructura desde un enfoque regional, desde un enfoque de corredor económico, pero sobre todo ver la enorme potencialidad que tenemos como país. En el Perú, desgraciadamente, hemos perdido la brújula. Y lo que intenta este libro es marcar el norte de hacia dónde debemos caminar. De acuerdo. Ahora, el tema es infraestructura y brechas y corredores económicos territoriales. Lo más novedoso quizás es el concepto de corredores. Se ha usado mucho en los últimos tiempos por el corredor minero del sur, que es un dolor de cabeza en el país, como usted sabe, y que procede de un proyecto que hubo hace mucho tiempo de crear una vía férrea para que transportara materiales mineros desde la Sierra Central hasta puertos de la costa, lo cual nos hubiera permitido ahorrar muchas de las dificultades que hemos tenido por la afectación a las comunidades y localidades que se hayan en el medio. ¿De dónde sale este concepto de corredor y cuántos corredores establece usted que hay en el Perú? Mire, el concepto de corredor lo que involucra es identificar los puntos de producción y de consumo que existen en un territorio. Y entonces, en función de la calidad de la infraestructura que tenemos, vamos a tener la posibilidad de ampliar tanto la esfera de producción como de consumo. Si nuestra infraestructura es mala, entonces los costos logísticos van a ser muy grandes y las actividades no se van a realizar a plenitud. Es un concepto, una metodología antigua en el mundo de las infraestructuras que se aplica evidentemente al tema minero como también se aplica en el tema agropecuario. En los últimos tiempos se ha hablado en el Perú de un plan Marshall, que es uno de los grandes planes del siglo XX para reconstruir Europa después de la guerra, y plan también del Valle del Tennessee, que es el de Roosevelt para los Estados Unidos. Pero ahí se trata de iniciativas desde un poder centralizado, con un funcionamiento centralizado y colaboración de varios estados, en el caso de Europa o de varios estados, en el caso de los Estados Unidos. ¿Quién debe liderar esto en el Perú? Porque lo que su libro pone en evidencia, me parece, es que nuestra organización territorial no se ajusta a las realidades económicas y sociales de nuestro país. Y usted lo debe saber mejor que nadie, porque usted fue ministro de Economía cuando recién se estaba implementando la descentralización en nuestro país. ¿Qué hemos hecho mal? Bueno, el proceso de descentralización, déjame empezar por ahí, es un proceso político que se da en el país pos-gobierno de Fujimori. Y es un proceso político necesario. Sin embargo, se requieren temas administrativos que no se han abordado para poder realmente desarrollar el país en esta función territorial. Se requiere un nivel de coordinación entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales, tanto regionales como municipales, para poder abordar temas esenciales en términos de infraestructura, por ejemplo, que es el enfoque de este libro, pero también en educación o salud. Las brechas de infraestructura que tenemos en el país son realmente importantes, especialmente en la zona sur del Perú. En promedio, las brechas de Puno o de Apurima están en torno al 80%. Y el monto total, usted lo calcula, entre 90 mil millones de dólares y 110 mil millones de dólares. Estamos hablando más o menos de la mitad de nuestro PBI. Las brechas de infraestructura de corto o largo plazo apuntan hacia eso. Hay información de entidades independientes que apuntan hacia eso. Ahora, si uno se pone a ver el potencial de Perú, en verdad necesitamos invertir mucho más. Lima, por ejemplo, una ciudad de 11 millones de habitantes, debería tener 5 o 6 líneas de metro. Cada línea entre 4 y 5 mil millones de dólares. Están cumpliendo la segunda y se habla de la tercera, pero avanzan a paso de tortuga. La segunda línea ya va a cumplir 10 años desde que se otorgó la licitación y todavía no tenemos en funcionamiento la segunda línea. Y más allá del impacto que pueda tener, te puedo comentar de la línea 1, por ejemplo, que hace unos meses atrás certificó mil millones de viajes, que moviliza 500 mil personas día. Es el tren eléctrico. El tren eléctrico, la línea 1. Construido en dos etapas, bien separadas una de la otra, ¿no? Construido, retomado fuertemente a finales de la década del 2000, cuando se cae el intento de concesionarlo y lo toma el gobierno central. Y esto sale y empieza a operar a partir del 2011, ¿no? Pero lo importante es que hay 500 mil viajes que se realizan al día, que le ahorran a las personas entre una hora y hora y media de transporte al día. Y ahorran a la ciudad todo lo que es contaminación, todo lo que es tráfico. Así es. Ahora, estamos ante una cifra grave, entonces, entre 90 mil millones de dólares y 110 mil. ¿Cómo se puede financiar eso? Mira, necesitamos, por un lado, encontrar mecanismos de financiamiento, ¿no? Y ahí regreso, aquí proponemos dos fondos, uno para el tema digital y otro para temas de inversión público-privada. Pero hay un tema de la regla fiscal que tenemos que replantearnos como país, ¿no? Y regresar al mecanismo que teníamos en la época del presidente García, en el cual se ponía un tope al crecimiento del gasto corriente y dejábamos que todos los excesos de ingresos puedan ir a financiar infraestructura, siempre y cuando no pasemos del déficit fiscal que tenía un techo de 1%. Con este mecanismo logramos crecer en infraestructura, en inversión pública, entre 16 y 20% al año. ¿Qué grandes obras, por ejemplo, recuerda usted, que se hicieron con ese porcentaje de crecimiento? Bueno, para empezar, la línea 1 del metro, se abordó un plan de electrificación rural muy potente, se trabajaron en temas de agua y saneamiento, la cantidad de hospitales que se hicieron tanto en salud como en el MinSA fue realmente impresionante, los colegios emblemáticos que se ejecutan a partir de la gestión del ministro Chang cambiaron totalmente la calidad de infraestructura educativa en el país y así como se hicieron grandes obras, se apuntaron también a obras pequeñas, ¿no? Mantenimientos... Esas famosas 150.000 obras de que habrá ganado en García, ¿no? Así es, efectivamente. ¿Cómo se puede explicar, perdónenme la pregunta un poco política, que si las cosas fueron así tuviera tan baja votación cuando se volvió a presentar como candidato presidencial Alan García? Mira, ese es un tema político que depende de las dinámicas que se establecen, ¿no? Pero yo te digo, desde que se elimina esa regla fiscal y se empiezan a mover hacia otro tipo de reglas, lo que hemos tenido es un crecimiento desproporcionado del gasto corriente. La planilla en los últimos 15 años ha subido cuatro veces. Pagamos mucho más y tenemos mucha más gente. Y no tenemos calidad de servicio ni en educación, ni en salud, ni en ningún otro servicio de administración pública. Entonces necesitamos controlar eso, trabajar sobre la calidad del servicio, pero sobre todo generar, ese es el primer punto central en infraestructura, generar recursos públicos para poder abordar esta brecha de infraestructura. De acuerdo. Permítanos, que será presentado el próximo martes a las 11 de la mañana en el campus de la Universidad San Martín de Porras, en Santa Anita, y que lleva como título el libro Infraestructura para el Desarrollo Regional, Enfoque de Sierra de Brechas y Corredores Económicos Territoriales. El libro ha sido escrito por Luis Carranza junto a Laura Calderón, Rudy Laguna y Miguel Priallé. Se presenta, repito, a las 11 de la mañana. Acá pueden ver la bella carátula que anticipa los bellos gráficos que hay al interior, gráficos con muchos mapas, porque como se trata de corredores, acá es necesario mostrar sobre el terreno dónde están esos corredores y qué es lo que pueden comunicar entre sí. Quiero plantear la pregunta de los 22 corredores que usted establece. Tenemos dos corredores estructurantes, que es Panamericana Norte y Panamericana Sur, y luego 20 corredores regionales, donde se establecen las dinámicas de comercio, de transporte, de movilización de bienes y servicios en el país. Tenemos, por ejemplo, en Ancash, que es el corredor 13, la posibilidad y, de hecho, hubo una reunión el 28 de febrero, donde participó tanto el gobernador, ministros de Estado, como sector privado, de, en base a esta metodología, establecer tres corredores turísticos. Todo el Pacífico, el central, donde están las joyas de la naturaleza, y el de Conchuco Sur, que lo que te trae es chavín de Huántar y joyas arqueológicas. Y entonces lo simpático de esto es que con esta metodología se establece una línea de acción que implica desde poner en valor el aeropuerto de Anta hasta 18 proyectos estratégicos para facilitar el acceso a estas maravillas de la naturaleza y de la arqueología. Entonces, ese es el objetivo de este libro, que cada región pueda identificar sus potenciales y ponerse a trabajar, sector privado y sector público, en lograr estos objetivos. Lo suyo, como director del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres, es diseñar políticas públicas que puedan ser ejecutadas y formar, eso es lo que hacen ustedes, formar funcionarios que puedan ejecutarlas. ¿Quién es el encargado de pilotear toda esta visión que nos presenta usted de los corredores territoriales? Porque parece no corresponder del todo con el organigrama del Estado peruano. El día de ayer, no sé si usted pudo oír a la Presidenta Boluarte y sus ministros la presentación del plan Punche Puno, cada uno con su tema, y la impresión es que había una separación entre unos sectores y otros, y muy poca territorialidad. Díganos, por favor, su punto de vista sobre la manera como su trabajo estratégico se articula o no con las iniciativas que hay en el Perú. Mire, efectivamente ese es uno de los problemas que tenemos en el Perú, la falta de coordinación y visión integral. Lo que necesitamos en el Perú para salir adelante, tomando esto como línea de acción, el tema de infraestructura, es un pacto político. Un pacto político que requiere tres cosas. Primero, garantizar los recursos. Hemos conversado ya sobre el tema de la regla fiscal. Segundo, cambiar toda la estructura de ejecución, formulación. Necesitamos meritocracia, necesitamos mejores procesos, necesitamos resolver los problemas de suelos, necesitamos resolver los problemas de controversias que existen. Hay propuestas concretas en el libro. Y el tercer elemento crítico en el pacto político es la coordinación. Desde gobierno central con gobiernos regionales y locales, junto con participación del sector privado. Ancash es un magnífico ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué cosa es lo que ve usted en Ancash? La paradoja de Ancash es que ha sido una importantísima región serrana y hoy es una región costeña. La mayoría de la población de Ancash son de la costa y todos los cinco congresistas de esa región, todas vienen de la costa. No hay ningún representante del Parlamento de la Sierra de Ancash. Porque no hemos desarrollado el enorme potencial que tiene Ancash. Y por eso... ¿Dónde está el enorme potencial? Por lo pronto, minería sabemos. Minería sabemos, pero en el caso concreto de turismo, ¿qué pasa si el gobernador hace estas vías de penetración, mejora el acceso a Chavín, a todas las maravillas naturales que tiene Ancash? ¿Pero qué pasa si no está el aeropuerto? Que ya no depende de él. ¿Qué pasa si LAN o las otras aerolíneas no se comprometen a llegar a Ancash? ¿Qué pasa luego con la capacidad hotelera? Entonces necesitamos una visión de conjunto, una visión integral para resolver los problemas. Y eso es lo potente. Yo no escuché a la Presidente Boluarte presentar el plan en puro porque estuve en Iquitos con el gobernador. Y el gobernador, junto con los alcaldes, con miembros de la Cámara de Comercio y colegios profesionales, hablaban de cómo mejorar y desarrollar la infraestructura en Loreto. Los tres temas críticos, integración vial, integración energética y todo el tema de integración de Internet. Y fíjate, no tiene nada que ver con el libro, pero estamos apoyando al gobierno regional de Loreto en una mejor redistribución del cano, que va a tener un impacto enorme. ¿Cómo es eso de mejor distribución del cano? Porque hay algunas iniciativas que se han presentado para paliar el hecho de que el cano a veces no se usa. Llega a los gobiernos subnacionales y ellos no lo saben usar. Y ha surgido la iniciativa de distribuirlo directamente a las personas de las zonas afectadas por la producción extractiva. Sí, yo comparto esa visión de distribuir una parte del cano directamente a la gente, como un concepto de creación de un sentido de propiedad privada. Pero dejando eso de lado, en Loreto tú lo que tienes es que el 52% de cano y sobre cano va al gobierno regional. Y a los distritos productores les llega igual que a cualquier otro distrito en función de temas de población y tamaño de territorio, por ejemplo. Entonces, tú tienes un potencial enorme contabilizado de manera conservadora en más de 100 mil barriles día, que ahora solamente estás produciendo 15 mil barriles día. Cifras del 2022. En parte porque no tenemos transferencia de recursos directamente a las comunidades más afectadas por la explotación petrolera. De acuerdo. Permítame, por favor, ir a una pausa, después de la cual quisiera que hablemos de un tema mayor que no se ha mencionado todavía, que es el de la minería. Minería que tiene eminentemente que ver con los corredores. Y también quisiera que nos explique el tema de cosas de actualidad. ¿Qué cosa es esta nueva gobernanza local que usted preconiza en el libro? Ambos habíamos hablado todavía sobre minería y él replica que tampoco mucho sobre agricultura. ¿Cómo juegan, qué rol juegan estas dos actividades eminentemente importantes para nuestras exportaciones, por lo pronto, y para la recaudación en su teoría de los corredores económicos territoriales? Mira, en el caso de minería tenemos proyectos en torno a los 56 mil, 60 mil millones de dólares. Si bien es cierto, minería no genera mucho empleo, 1% de la población económicamente activa trabaja en el sector minero, sí puede tener un impacto enorme sobre el sector de bienes y servicios que son proveedores de la minería. En nuestro país solo el 3% del Producto Bruto Interno se destina a ser proveedor de minería. En Chile estás hablando del 7% y en Australia del 12%. Aún así tenemos casos extraordinarios de formación de clústeres de manera incipiente en el sur. Tenemos casos de empresas, por ejemplo, Resemin, una empresa que empezó con problemas en los 90s, intentó hacer cosas, le iba bien, le iba mal, más o menos como Ford, hasta que encuentra el modelo T. Y hoy es la tercera empresa en el mundo en equipos de minería subterránea. Son casos extraordinarios. Ahora, ¿te imaginas una estrategia integral de desarrollo país basado en crecimiento de minería, pero sobre todo del sector de proveedores mineros? Por cada puesto de trabajo en minería tienes cerca de 15 puestos en el sector de proveedores de minería. Y en agro, todo el corredor norte y centro, porque falta el sur, Majes Iguas es un proyecto de 38 mil hectáreas. Que ahí anda, parece caminando, ¿no? Más rápidamente que ya habíamos visto. Esperemos que se resuelva. Yo me reuní con Guillén, presidente regional. En esa época se les llamaba presidentes a los actuales gobernadores. Y acordamos el financiamiento de Majes Iguastos. Te estoy hablando del año 2009. 14 años. ¿Y por qué se demoran tanto las cosas en el Perú, señor Carranza? Esa es una pregunta casi filosófica. Yo recuerdo que el expresidente García decía que Olmos lo había lanzado. El presidente le guía. Y se culminó creo que 90 años después. ¿Cómo es posible? Río Cachi, en Ayacucho, fue la visión de Bolívar. Pero, bueno, eso es el pasado. Hay que cerrar esa página y mirar hacia el futuro. Tenemos la capacidad en los próximos 10 años, con 15 mil millones de dólares, de poner hectáreas nuevas y mejoradas en torno a 400 mil hectáreas. En toda la costa peruana, desde Tumbes hasta Tacna. 400 mil hectáreas. En 10 años, ¿qué genera eso? Cada hectárea te genera dos puestos directos. Y cada puesto directo te genera cuatro indirectos. Estamos hablando de creación de cuatro millones de puestos de trabajo en el país. Con eso resolvemos el problema de pobreza y estamos al borde de ser un país de ingreso alto en el mundo. Simplemente si nos ponemos esa meta concreta. Es factible, por supuesto que sí. Pero hay que armar un plan y ponerse a trabajar. Ahora, yo quisiera que, de todas maneras, pese a que su esfuerzo ha sido naturalmente diseñar una estrategia de largo plazo y distanciarse de la coyuntura y no dejarse, diría, casi contaminar por los sectarismos y por los ataques y por la polarización, usted presenta un plan, un plan que puede inspirar a todo peruano de buena fe que racionalmente quiere estudiar las cosas, pero termina por estrellarse con circunstancias. Y en este caso, en el Perú, tenemos un problema con la inflación y tenemos un problema con las calificadoras de nuestra situación financiera y de nuestra deuda, lo cual plantea un problema justamente para financiar estos ambiciosos proyectos de cerrar brechas de infraestructura que usted preconiza, puesto que nos ha dicho que giran alrededor de 100 mil millones de dólares, es decir, la mitad más o menos de nuestro PBI. A ver, en el tema de inflación es un problema mundial. El Banco Central ha trabajado en eso, ha hecho su tarea, ha subido las tasas de interés acorde con las necesidades de evitar propagación del tema inflacionario y uno debería esperar que este año, al igual que en Estados Unidos y en otras partes del mundo, la inflación empiece a bajar. Pronósticos de materias primas, agrícolas especialmente, en el mundo es de una reducción para este año. Entonces, por ese lado, muy bien, temas de las cadenas logísticas también se están arreglando, con lo cual los costos van a bajar. Por ahí no me preocupo mucho. Temas de las calificadoras, lo que hacen las calificadoras es anticipar, pero las condiciones fiscales de Perú son de lejos de las mejores de América Latina todavía. Los niveles de deuda están por debajo del 40%. Países que tenían menos deuda que Perú en los últimos años... Mucho menos de 40%, creo, menos de 30% incluso, ¿no? No, en algún momento estuvimos en torno a los 20%, pero desde la pandemia y otras, fundamentalmente por el menor crecimiento que hemos tenido, déficit se amplió y hemos llegado a niveles de 36%. Pero otros países que tenían menos deuda respecto a producto, como Bolivia, hoy día Bolivia tiene 83%, bueno, cerró el 2022 con 83% de deuda sobre producto. Bolivia es un país con serios problemas por no haber manejado bien su macroeconomía, ¿no? En Perú tenemos serios problemas, básicamente anticipando los deterioros. Mira, hemos crecido 2.7% el año pasado. Pronósticos de crecimiento para este año independientes están entre 2 y 2.5%, el Fondo Monetario... Es poco, pero es más que el de otros países de la región. Sí, el año pasado crecimos por debajo del promedio regional, este año deberíamos estar un poquito por encima. Yo soy un poco más pesimista, creo que el crecimiento este año va a estar entre 1.5% y 2%. Un indicador líder que tengo me dice que la actividad económica el primer trimestre ha estado plana, ¿no? El indicador era ligeramente negativo en enero y ligeramente positivo en febrero y marzo. Podemos imaginarnos por qué, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero, como tú dices, es clave para los políticos que se fije una ruta, retomar la brújula que teníamos como país y empezar a trabajar. El libro suyo es indudablemente una contribución, razón por la cual lo felicitamos y nos ha complacido poder recibirlo acá. Infraestructura para el desarrollo regional, enfoque de cierre de brechas y corredores económicos territoriales, que se presentará el martes a las 11 de la mañana en el campus de Santa Anita de la Universidad de San Martín de Porras. Recuerdo que el autor principal del libro es el director del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de San Martín de Porras. Muchas gracias. Tengo entendido que el libro se va a presentar en regiones, ¿no? Iquitos, Chiclayo, Cusco y Arequipa. Bueno, he estado en Iquitos. Vamos a ir a Arequipa, a Chiclayo. He recibido una invitación en Cusco también. Tenemos que coordinar fechas en abril. Se está acercando a Puno. Bueno, ojalá que cuando termine estas giras pueda regresar acá a RPP y contarnos qué le han dicho en las regiones, cómo se ha enriquecido su mirada y cómo se puede llevar a la práctica, a la base de qué actores políticos. Porque tengo entendido que va a estar presente el gobernador regional de Arequipa en la presentación del libro el martes, ¿no? Lo hemos invitado como presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores para que sea panelista. Y también estará presente Roque Benavides, quien ha creado hace poco con Carlos Neuhaus una sociedad nacional de construcción e infraestructura. Así es. Bueno, muchísimas gracias, señor Luis Carranza.